8 años de Delviso, diseñadora. Muchas gracias, feliz cumpleaños Delviso, un placer estar acá. Yo nací y vivo hasta el día de hoy acá en Delviso, así que para mí estar en un escenario donde elviso es maravilloso. Suelo trabajar por el centro y son pocas las oportunidades que uno tiene de presentarse en su pueblo, así que un placer bárbaro. Y como decía, veníamos del chamamé, del folclore, y qué discusión está si el tango pertenece o no al folclore. Yo creo que sí, yo creo que sí porque el argentino lo baila, lo canta, lo tararea, como el folclore. Así que, ¿qué? Vamos con el primer tema, por favor, señor musicalizador. Naciste en alguna esquina. ¿En qué tiempos? Pensaba. Tu nombre, herencia de candomero, tu música, melanchas, paisanos, guitarreros, tambores y grifos. Tu danza, un abrazo con caderas que se mueven arrastrando los pies al sonido de un corazón. Te llaman, tan rojo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, que era más seca que el río. Naranjo en flor y en esas calles de estío, calles perdidas, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el tiempo. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene del pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado guardado, que me ha dejado guardado, que me ha dejado guardado. Dolor de vieja arboleta, canción de espina, con un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se quedaron en el tiempo. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene del pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado guardado. Pájaros y brujas. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que lo estén disfrutando como lo disfruto yo. Gracias.